Para quienes siguen la señal de prensa comunitaria, quiero comentarles que me encuentro en la comunidad de Chatiná I de Santa Cruz del Quiché y hoy pues tenemos la intervención, tenemos en cámaras a una pues señora que seguramente que ha dado mucho beneficio a la población de Santa Cruz y fuera de Santa Cruz con el conocimiento ancestral el cual pues ella pues brinda a la población que lo necesita. Para ello vamos a conversar un momento con la señora quien es pues comadrona, quien ejerce los conocimientos ancestrales. ¿Qué les haces aquí con las personas que están creando en Cámaras? En Cámaras, desde el primer centro de Chatiná y el beautiful Y en Cándalaria, Hernández y en Cámaras, nos haces ahí, en Cámaras. ¿Verdad? Sí, lo heces. todo en el mal rechac con la fue comunidad y su coge el corte comunidad chicas y escuela pues el chat que manden que kim kim y los que le le win y después es que en que invierta que comparte y que te voy y que ves que el hecho te les dejarlos. Es como un papá de burguer, elegante, ponerse yaspergen y llenar todo lo que estuviera família, lo que se vio. Y ya hablo para mandar al hospital. Ya lo que se ve, como lo tenemos que hacer. Penso y lo que estaba haciendo entrar a un hospital. la escucho más más rica su chela tierra pues a ronocel telewinak moja que corre que moja que con la vacuna que una comunidad su cogeble tiene pues moja que corre vacuna su 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 chico más la semja que corre su vacuna rechne en él y abril colic es que el pico es que está levin a por qué guía abilch gay o un check mic por es check keep it janing of home con comida que pierce el corte sas como le activo corte vacuna roche de que con comida jacquiv y chico vacuna chica y coche canta chica me maca por tach que pero sas canta gana con sin en cuenta mil cojón 30 mil stage isash caminaria con check i'm not going to la oscura que yo voy short color vacuna que es lema cifra coche le 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 y es la culpa la que yo me quedé como en el viejo estaré con barro en chino No es necesario. Pero si nos haces, no nos haces. No nos haces. No nos haces. No nos haces. No nos haces.